¡Adiós! Nos invitaron a participar con algún proyecto que tuviésemos de manera que propicie este desarrollo sustentable para la ciudad y ellos tenían idea ya de que traíamos un proyecto de infraestructura ciclista para toda la ciudad. Nos invitaron a participar, es un concurso a nivel internacional que se llevará a cabo en Suiza en el mes de mayo que se llama Global Infrastructure Basal que es una fundación a nivel internacional que se encarga de reunir iniciativas y proyectos sustentables con entidades que puedan dar un financiamiento a estos proyectos. Son entidades mayormente de bancos de desarrollo. Entonces ellos nos invitaron a participar junto con otras ciudades del país con este proyecto y fuimos seleccionados a nivel nacional como el proyecto que representará a México en este foro internacional que como les digo se llevará a cabo en Suiza.